Muy buenas a todos, estamos en un simulador de droga que salió ayer día 16, hoy es día 17 Lo estuve probando ayer, incluso grabé dos capitulillos, pero bueno, dijéramos que ayer me sirvió para aprender a jugar Así que he decidido empezarlo de nuevo hoy Bien, la cosa es la siguiente, es para mayores de 18, con lo cual te recomiendo que si no tienes 18 o más, no veas este tipo de juego Bien, de hecho esto lo vamos a convertir en los capos de la mafia, de la droga Vamos a empezar a ser unos camellitos de nada y con ello vamos a empezar a subir escalafón vendiendo drogas, fetas, de todo tipo de drogas que podamos y demás Con lo cual, evidentemente no hay más que decir que esto es un simulador de juego, con lo cual en la vida real no tiene nada que ver con mi vida Que yo todo esto lo digo porque siempre alguno me dirá, oh mira, es un vendedor de drogas No, vale, no tengo ni idea de drogas, no he consumido nunca, os recomiendo que nunca lo hagáis Y vamos a empezar con esto, no me enrollo más, bueno, lo he dicho Bien, diría dificultad, tres tipos, ayuda a mi mamá, pásame el bongo y plata o plomo Fácil, medio y difícil, ok, pues pásame el bongo Un normalito, eh, que me acabo de probar y tal Bueno, en el caso es el siguiente, vale, los subtítulos son un poquito pequeños Así que si en algún momento no lo leéis y demás no os preocupéis porque yo iré a hacer una especie de resumen de las charlas que tengamos Vamos a empezar como unos camellitos normales y corrientes, vamos a tener a un tipo al cual vamos a tener que comprarle la droga a esas cosas Darle la pasta y va a ser el que nos suministra, ese tipo pertenece a un cartel de la droga Y ahí va a empezar nuestra historia Así que a ver si termina de cargar y ya empezamos Ahí lo tenemos La música mola de empezar Dale, vamos ¡Hey! ¡Hey! ¡Ole! ¡Bah! ¡Vamos! ¡Pasando droga! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dale! ¡Ese soy yo por la mañana! ¡A tomar por culo al despertador! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, la voz de nuestro personaje va a estar en inglés, pues a los subtítulos Tu historia o mi historia Averiguamos juntos, ¿vale? Venga, let's go Venga ¡Ok! Bueno, pues esta es nuestra casa Así es como se ve el juego Y empecemos Bueno, ¡Uf! Vale, pues esta es nuestra casilla, ¿vale? Oh, es verdad que tenemos que bajarme la sensibilidad a tope Esperadme un segundito Porque me bajé el otro día la sensibilidad Pero es que... Controles Pero me bajan incluso más O sea, es flipante Las teclas son un poco meh, pero bueno Vale Tabulador Nos llama Eddie, ¿vale? Tenemos un móvil en el cual, pues... Ah, bueno, voy explicando cosas Bien, pues este es nuestro colega que... Bueno, nuestro colega Es el... El que nos va a vender la droja La droja Pues venga Vamos, vamos a ver Ay, es verdad Bueno, de hecho estuvimos de fiesta hasta las tantas Y no... Bueno, se ha pillado la cochila Vamos a ver el armario Que hay que buscar una llave Estuvimos hasta las tantas de fiesta Y no sabemos dónde habíamos dejado la llave Con lo cual, a mí ya me tocó el primer día buscarla Pero ahora ya tenemos la llave de casa Tomáis Bien, os explico un poquito el temario, ¿vale? Esta es nuestra mochila Tenemos el inventario, ¿vale? Para soltar objetos y demás Dos bolsillos o los pantalones traseros Cuatro huecos en la mochila Y esto es lo que se veía lo que tenemos dentro de la mochila, ¿vale? Personaje Somos un chico bueno Tenemos... Bueno, factor de exposición Droga ninja ¿Vale? Factor de exposición Aumenta con cada actividad criminal Incluyendo las ventas Bla, bla, bla Dijéramos como que... Nuestro rango de espíritu y demás Y tenemos una serie de habilidades Que podremos ir desbloqueando Y subiendo Que las iremos viendo Un poquito a poco, ¿vale? Pero más o menos por lo que veis Bolsillo Fortaleza Fortaleza la resistencia, ¿no? Aumenta la resistencia para correr y demás Y huir de la policía Corredor Sigilo ilusionista Vendedor Y aprendiz rápido Aprendiz rápido básicamente Para subir más rápido los niveles de experiencia Y luego tenemos aquí en el localizador Lo que viene a ser Nuestras misiones De momento B Y runete con Eddy Bueno, os voy contando un poquito por encima Eddy básicamente viene a ser El tipejo Que nos vende la droga Que pertenece A la mafia de cartel y demás ¿Vale? Eddy está aquí Este sería el mapa de la ciudad Que poco a poco vamos a ir ampliando Y ya está Bueno, de momento vamos a hablar con él Que está en la plaza Me encanta ver el bautico quemado por la mañana Nos sentamos ¿Qué pasa, Eddy? No Nunca Nunca hagáis estas cosas Venga ¿Sabes lo que? A veces cuando tengo estas Las cosas así llamadas Segunda pensión De manera de De manera de Vengo aquí Seguro y Seguro a esta ¿Sabes que Cada caja en los Estados Unidos Tiene este bautico? 25 millones de dólares Siempre me recuerda a quien somos de ellos Me ayuda a mantenerme enfocado En cualquier caso Estuve el tipejo Sí, estos jóvenes Tienen que hacer eso Hoy en día Sería un tiempo grande Por una semana Si hubiera partido tan difícil En una noche Bueno, bien En cualquier caso Bueno, empezamos con el trabajito Soy tu principal y único contacto En el cartel Todos los negocios Tanto que entran Como que salen Pasan por mí A partir de ahora Soy tu padre Jefe Y jodida esposa En una sola persona Si quieres saber Bueno, ahora lo digo Gras y Amp Los tres pacientes Esperan por ti En un desplazamiento En el centro de un supermercado Grabarlos Ven a casa Y obtengan tu laptop Hay clientes Y te van a ir a la compra Y te van a ir a la compra Y te van a ir a la compra ¿Puedes preguntar? Ok ¿Cómo descubrirás? No, 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 no No, no, no No, no 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 Vale, os resumo esta ultima parte Vale, basicamente lo que nos ha dicho My boy, my friend Ok, lo que nos ha dicho basicamente es que El va a ser el único contacto que tenemos Con el cartel de la droga, vale Vale, explico Bueno, ahora os explico lo que Vale, el caso es ese Eddy va a ser nuestro contacto, osea, quiere saber Si hasta nos cagamos encima de los pantalones Quiere saberlo antes de que nos cambiemos y nos pongamos limpios Vale, así que todo lo que Le tenemos que pedir, se lo vamos a pedir a Eddy y demás Bueno, nos ha dicho que tenemos un paquete de Primer paquete, aquí lo tenemos Vale, con lo cual es detrás nuestra Vale, nuevamente los paquetes de droga Suelen estar escondidos en sitios Algunos están marcados con X Otros directamente están escondidos En ruedas, mira, ves, por ejemplo, marcadas Una X como esta, vale, aquí sería un sitio Donde poder encontrar la droga La droga no puede estar todo el tiempo Que tú quieras escondido Porque corres el riesgo de que te la roben Así que el primero nos lo ha dejado por aquí Y por aquí A ver Ya recuerde yo donde la cojimos la primera vez Que ya no me acuerdo Justo a mi derecha Vale, es verdad, ahí Ok, vale Pues aquí escondidita Ahí está, lo ves Perfecto Vale, y nos da Paquete de 5 gramos de anfetamina Y 3 gramos de marihuana Perfecto Ahí ya tenemos que ir a casa Porque en casa tenemos un portátil Donde nos van a llegar los pedidos Vale ¿Dónde está mi casa? Que te pierdo Aquí Vale, el tema del... ¿Ves? Por aquí El tema del portátil En sí es que Nos vamos a conectar a la dark web Vale, esa famosa Dark web Conocida por todos Y no mencionada por ninguno Bueno, y el caso es que Bueno, pues en esa dark web Vamos a tener los mensajes encriptados Con lo cual Yo puedo sacar mi móvil Que sería este, vale Puedo desbloquearlo Pero no puedo ver los mensajes Simplemente puedo ver Que me llegan mensajes Y ya está Entonces vienes aquí al portátil Y aquí es donde te van a empezar a pedir Los pedidos Bien, este sería nuestro portátil Metido ya en la dark web Nuestro escritorio Vale, este es Eddy Que es al que le vamos a hacer Los pedidos Y luego tenemos los clientes Que nos van pidiendo El precio de venta Que los precios Aquí va a aumentar Una barrita azul Que según aumenta la barrita azul Nos va a permitir aumentar Los precios de venta de la droga Bien Dicho esto Vamos a empezar Por ejemplo Tenemos a Carol Y Carol dice Oye, necesito 5 gramos de anfetaminas ¿Tienes algo? Y le vamos a decir que sí Confirma el pedido actual Por cierto Vamos a echar un vistazo Porque Bueno, esta es la mesa Vale Quiero echar un vistacillo Porque 5 gramos de anfet Y 3 de marihuana Vale Para ver cuántos No se había dado exactamente Entonces Desde que coges un pedido Hasta que lo entregas 3 gramos de maría Perfecto Le decimos que Confirmamos el pedido Y luego a Donald Dice 3 gramos de hierba No los tengo Con lo cual No vamos a quedar sin nada Así que vamos a ir a Eddy Le vamos a escribir Ah, vale Vale Es que como esto es el tuto No nos va a dejar Bueno, pues ya llevamos La mercancía encima Le hemos dicho Que sí a los pedidos Con lo cual Ahora tenemos que ir Rápidamente Raudos y veloces A entregárselos Porque antes lo hagamos Mejor Bien Entonces tengo que Compruebar los mensajes Ya lo he hecho, ¿no? Ella acepta Los 3 primeros mensajes ¿Los 3? Si, yo creo que no me daba Para todo, ¿no? Me imagino que sí Pero bueno Espera Aceptamos el último Quiere que acepte los 3 Aceptamos los 3 A confirmar Ok Vale, pues ahora sí Nos da mucha experiencia Y poquito a poco Vamos a ir subiendo Vale, luego Bueno, luego No voy a espolear Por detrás Tenemos a uno Vale, dice ¿Tienes lo que necesito? Sí, aquí está Y nos pide 3 gramos De marihuana Vale, es que tenemos Dos paquetes de 3 gramos Entonces yo suelto uno Con el botón derecho Ahí estamos Aceptamos el trato Y listo Perfecto Aquí tenemos el otro Vale, cuando más grande la mochila Más lento corres Y más sospechoso Y más sospechoso Es tu aspecto Para la policía Ok Vale, yo te dije 5 gramos Ahí lo tienes Perfecto Y nos quedaría uno Que está justo Al fondo De todo abajo ¿Sí, no? Sí Me pierdo muchísimo En este mapa ¿Vale? Eh, yo en la vida real La verdad es que Voy bastante bien En el tema de De localizarme Y moverme Y demás Pero lo que es En los juegos, tío No sé qué me pasa Me pierdo Voy aquí atrás Tienes lo que necesito Sí, aquí está Vale, y como veis Me van pagando por ello 3 gramos Tengo 90 por 3 gramos Con lo cual 120 Perfecto Vale, superamos nivel Vamos a nivel 2 Muy bien Acabo de conseguir nivel Vale, para ventajas de Eddy Que básicamente ¿Veis? Ya tenemos otro pedido O otro mensaje más bien Ya veremos a ver lo que es Y aquí vamos al personaje Con lo cual tenemos 5 puntos ¿Vale? Por ejemplo Subir los bolsillos Me cuesta 5 puntos Y cada otra de las demás 2 puntos Voy a actualizar este Y le voy a poner Otro más ¿Vale? Para que la experiencia Me suba más rápido Creo que va a ser Lo más inteligente Puede que no Pero bueno El caso es que dice Pide más hierba Eddy A través de De Sandycom Y compra aditivos En polvo En la gasolinera Vale Por partes La gasolinera Está por allí enfrente Por allí seguro No Es justo al final A la izquierda Vale Pues lo primero Ah mira Es arrojada allí Al fondo que se ve Vale Pues al empezar Vamos a empezar Al empezar Vamos a empezar O sea Increíble Increíble didáctica Que tengo Vale Abajo a la izquierda Como veis Está la estamina Y se gasta Vale Aditivos Ha dicho que compremos ¿No? Busca Aditivos En polvo En la gasolinera Vale Aditivos en polvo Vale Bien Quiero comprar algo Como veis La muchacha Está ahí Super guay Aditivos en polvo Detergente en polvo Lo considera Aditivo Pastilla Tipo Profeno Sal Azúcar A ver El azúcar Es un aditivo Es un corante Más popular Yo me imagino Que será esto ¿No? Porque Detergente en polvo No creo ¿No? Popular En la cocina Para hornear Bueno De momento Vamos a llevarnos Esto Que yo creo Que es lo que nos pide Busca Aditivos en polvo La gasolinera Vale Seguro Adiós De momento Bueno Espera Y dame Quiero comprar algo más Vale Esto Lo vamos a necesitar Para luego Con lo cual Nos ahorramos un viaje ¿Vale? Es lo bueno de saberlo De antemano Si Igual Vale Bien Ahora tenemos que ir a casa Y pedirle más Más droga A Eddy Bueno Esto 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 Vamos a ser los capos Los capísimos De la droga A ver Y luego vamos a empezar Bueno No quiero decir nada No quiero decir nada Pero Pero poco a poco Y vais a ver lo que pasa De aquí a nada Bueno El pedido ¿Cómo funcionan los pedidos? Bueno Pues vamos aquí al portátil ¿Vale? Le vamos a pedir Lo que viene a ser la droga ¿No? Venimos aquí a Eddy Si bien he oído Que hiciste las ventas Bien hecho Ahora necesitamos más drogas Escríbeme Me pondré en contacto contigo Por mensaje de texto Y te informaré Donde y cuando Se entregará el paquete Tú le haces el pedido Por ejemplo Vamos a hacer un pedido De De marihuana Vamos a pedir 10 gramos Y de anfeta Otros 10 gramos Agrega Y agrega ¿Vale? Son 10 de cada Y le vamos a dar a solicitar Contra más le pidas Más tiempo va a tardar Otro pedido de mi parte Esta vez Speed 10 gramos Vale O sea que Las anfetas Son speed también O sea 10 gramos de speed Y 10 gramos de marihuana Ok Dice vale Más o menos En media hora Espera la información Ok Pues ahora toca esperar Dice Esperando Pulsate cuando estés en casa Para que el tiempo Vaya más rápido Bien Cuestión Sacamos el móvil Y decimos Son las 4 Y es media hora ¿No? Pues se supone Que a las Vamos a esperar Hasta las 4 y media Luego Hay Formas de que el tiempo Pase más rápido Con muebles Y cosas de esas Vale Nos metemos Que hemos recibido Un mensaje Dos concretamente Dice Más o menos Media hora Espera la información Vale Hola Podemos quedar Estás disponible Necesitaría 2 gramos De esa cosa Amfetamina Que estás vendiendo Vale Le vamos a decir Bueno No le voy a contestar Todavía Vale Recupera el paquete Vale Conseguir nuevos clientes Tienes más clientes Demasiado Tienes 3 clientes Demasiado lejos Eso es bonito Pero no te llevará lejos Por lo que tienes que hacer Tu negocio Necesitas desbloquear Más zonas Y mantener tu respeto De alto nivel Vale Eso va a ser lo difícil Bien Entonces lo metemos aquí Y nos habrá llegado ya El mensaje De donde está La droja Bien Tu paquete Te está esperando En escondite En supermercado Ok Vale Pues vamos a ir En supermercado Que el supermercado El supermercado Está aquí Y nos informa Que el paquete Está aquí Vale Pues Cierra la puerta No se sabe Venga Bajamos rápido Eso es Vale Y el supermercado Si no me equivoco No Esa era la gasolinera Donde está el supermercado Si De frente A la izquierda Me la he vuelto A dejar en el mismo lado Si Vale El supermercado Es esto Hay que acordarse Me la ha dejado Exactamente En el mismo lado No cabe En la mocha Y ahora si Vale Perfecto No tenemos que haber Dejado el azúcar Y eso en casa Bueno Como tenemos que volver No hay problema Llamada Entrata De Eddie Se la pillamos Vale Colegas Escuchadores Las autoridades Se han picado Por la quema De neumáticos Y han reforzado Lo que viene a ser Las patrullas Y ya veréis Lo que significa Que refuercen Las patrullas Bueno Mi casa sale Con un icono Que si nos metemos Por aquí Llegamos Vale Ahí estamos Vale Ahora lo que vamos a hacer Es vaciar el inventario Y vamos a empezar A dividir las cosas Bueno Tenemos aquí Una mesa Bien La mesa Esta mesa Es un poco complicada De utilizar ¿Vale? Porque no tiene Unas teclas Muy intuitivas Bueno A ver Paquete de azúcar Paquete de azúcar Paquete de anfetas Y marihuana ¿Vale? Ok Bueno Ahora tenemos aquí Tarros Voy a poner Incluso Una mesa De mezclas ¿Vale? Por si queremos mezclar Ahí algo Lo que sea Vale Un vaso grande Esto vamos a ir guardando Por aquí Tarro grande El tarro pequeño Vamos a poner aquí arriba Que es lo que vamos a utilizar Tarro pequeño Tarro pequeño Eso es Y un tarro mediano Que vamos a poner Tal que hay Vale Y otro mediano Tal que hay Vale Entonces yo ahora entiendo Lo siguiente ¿Vale? Yo ahora por ejemplo Puedo coger A ver como era esto Vale En modo laboratorio Seleccionado Y con el botón derecho Añadir sustancia Y añado los 10 gramos Vale Esto es marihuana Le ponemos de color verde Y guardamos Y este tarro sería marihuana Evidentemente Tarro verde Se ve muy bien Vale Selecciono esto Botón derecho Añadir sustancia Y hacemos lo propio Con las anfetaminas De color blanco Vale Ya está Hasta aquí todo correcto Bueno Entonces ahora viene La mesa de mezclas Que yo entiendo Que aquí lo que me pone es Esto no lo he hecho nunca ¿Eh? Vamos a intentar Yo selecciono Añado sustancia Y 10 gramos Esto no lo he hecho nunca Con lo cual No voy a añadir 10 gramos Voy a añadir por ejemplo 2 gramos ¿Vale? Vamos a empezar Por una mezcla Un poco más pequeña 10 gramos O sea 2 gramos Perdón Y ahora cojo El azúcar Y añado aquí Añadir sustancia El de Suf Before missing ¿No es aditivo El azúcar? A ver Espera Que me ponía No sé A mil fish Y un grupo Adictive Mil fish Vale Molino Mil Molino Ah claro Vale Molino Vale Es molino Con lo cual Tengo que utilizar Un molino Primero Dice O sea que el azúcar Tengo que utilizar Un molino Bueno Vamos a hacer una cosa Yo puedo coger Esto En plan Seleccionado Aquí Añadir sustancia La fuente de mezcla No está lista A ver ¿Puedo recogerlo? Añadir sustancia Aplicar mezcla Equipamiento Empaquetar producto Tampoco puedo empaquetarlo ¿Lo tengo que dejar ahí ya De por vida o qué? Deseleccionar No hombre Añadir sustancia Aplicar mezcla Fetamina Mezcla nueva Va así Aplica la mezcla Y ya está Y ahora puedo Empaquetar producto Luego paquete De dos gramos Y lo quitamos de aquí ¿Vale? Y es Básicamente No he hecho nada Pero bueno Guarda partida Ya puedo guarda partida Ok Bueno en caso es Añadir sustancia Tengo que estar Aquí La pongo aquí Y ahora ya Es que os digo Que esto es un poquito Complejo De utilizar A ver si le pillo ya Bien el tranquillo Del todo Añadir sustancia Dos gremitos Vale Entonces lo que vamos a hacer Ahora es De aquí Empaquetar productos Vamos a hacer paquetes De dos gramos Por ejemplo Vamos a hacer Tres paquetes De dos gramos Vale Ya tenemos Tres paquetitos De dos gramos Con lo cual Aquí sería Uno Dos Y tres paquetes De dos gramos Uy que no puedo mover Ahora Vamos a seleccionar este Vamos a empaquetar producto Igualmente Paquete nuevo Dos gramos Y vamos a hacer Otros tres Por tener un pequeño margen Vale Y A ver Activamos Aquí Ahora Uno Dos Y tres Vale Entonces Aquí nos habían pedido Perdonad que tardé tanto En estas cosas Mira Tenemos pa' desbloquear Nueva zona Y ganando reputación Y con nivel cuatro Desbloquearemos Otra zona A ver ¿Alguna posibilidad De conseguir speed? Dos gramos Sí Vale Ya si lo aceptamos Me han dicho que vendes speed Cierto Otros dos gramos Mira Es que hemos hecho las bolsas Perfectas además Hola Podemos quedar Estás disponible Dos gramos De esa cosa Amfetamina Que estás vendiendo Perfecto Mira Hemos hecho justo tres Y tres que nos piden Así que ahora Hacemos así Ojo Elegir símbolo de pintura Vale Para ganar reputación Tenemos que marcar Nuestro territorio Y para ello Necesitamos utilizar Un símbolo Para que nos decían Que comprásemos un spray Cuando compramos el spray Y te darán a elegir el símbolo Como ya tenemos el spray Y nos dirán directamente El símbolo El cual Vamos a elegir este Yo creo que es el que funde Un poquito más de temor Así que cuando lo vean Digan ¡Uh! Es zona de Mike Cuidado amigo Vale Esto lo recojo Lo recojo Y lo recojo Vale Busca grafitis alrededor ¿Qué más tenemos? A ver Devuelve la deuda A Eddie Cuando Haga sacado de dinero Para la venta Eddie no tenemos 52 Creo que me va a pedir 120 Si no recuerdo mal Con lo cual Vamos a hacer Espera Podríamos guardar ¿Verdad? Vamos a guardar aquí En la otra que empecé Y así sobre escribimos Vale Ok Bien Pues vamos a ir Haciendo las ventas A ver ¿Dónde estáis gente? Vale Uno está justo Detrás mía ¡Ojo! Cuidado Esa es la policía ¿Vale? Está patrullando Ojito con eso Que si nos ven Nos pueden mirar Venir a cachearnos Y como nos pillen con droga Estamos ¿Cómo estamos? ¿Sabes cómo te digo? ¿No? Vale Esto para ti Perfecto Vamos al siguiente Que es justo enfrente De hecho lo estoy viendo ya La policía por ahí se va Tenemos también como para mirar Por las esquinas Vale Vamos a ver para ti Toma Aquí tienes lo tuyo Eso es Y el último Está a mi derecha Del todo Vamos por aquí Cuidado con la policía Por allí se va Que vamos con droga encima Y nos la puede liar Muchísimo Vale Y tú quieres lo tuyo Aquí tienes Perfecto ¡Madre mía! ¡Cómo vendemos, niño! Vale Y ahora tenemos que desbloquear El El casco antiguo Este Con lo cual tenemos que ir Enfrente a la derecha Que sería el casco antiguo Sería como este Y tengo que pedir más Más material Más materia prima Por allí va la policía Vale Evidentemente Si nos ven grafiteando Tenemos un problema Ojo que se ha parado la esquina Vale Pues vamos a empezar A abarcar nuestro territorio Contra más pongamos Más experiencia nos van a dar Más influencia ganaremos Con lo cual Más fácil nos hará Vamos a poner Vámonos Al respeto Vamos a ganar respeto Vamos a ataquear todo esto Y mantener las ventajas Flowing Más respeto es menos ventajas Más ventajas es menos dinero Y menos dinero es... Bueno, eso solo suena, ¿vale? Ok, ok, ok Símbolo con el spray Vale Luego teníamos una misión Eh... Dice Compra spray de pintura Ya hace cuatro marcas Vale Encuentra un cliente potencial Vale El cliente potencial Tiene que ser de esta zona Y me parece que es cuando Alguien Mira Es un cliente potencial Ojo Cuidado con la policía Que va por ahí todavía Patrullando Vale Hablamos con el cliente potencial Hablar con extraño ¿Qué quieres? Uf, pensé que venían para acá Y me ha acojonado Como de media vuelta Me voy, ¿eh? Aquí tienes un regalo para ti Eh... No No tengo regalo para ti Me he gastado todo Nada No tengo nada Se me ha olvidado algo Nos vemos, crack Uf, tira, tira, tira Para poner este riconcito Otro graffiti Que nos son cuatro en total Y avanzamos ahí Como si no hubiese un mañana A ver Dame un segundito Que no estaba viendo Lo que se estaba grabando Por si acaso Luego hay algún problema Por aquí no me deja Por aquí tampoco Esto ya la tenemos marcada Esto es para saltar Vale Pues vamos a irnos a casa Son cuatro Ya tengo los cuatro, ¿no? Encuentro mi deuda potencial Desbloquea Vale Mi deuda con Eddy ¿Cuánto tengo de pasta? 124 Pues... A ver, Eddy Eddy Eddy... Bueno, tengo que activar La misión de Eddy Vale Vámonos para casa Quiero... A ver Por aquí Cuidado Con la policía Vale Subimos Vamos a coger Las muestras de marihuana Le vamos a hacer un pedido Más de Anfeta Porque nos lo acaban De gastar todo Y vamos a intentar Coger un nuevo cliente Vale A ver Esto por un lado A ver, bien En primer lugar Eddy Necesito Hacerte otro pedido Vale Le vamos a pedir Más de esto Y otro más de esto O sea, agregamos Que si no No me lo pide Y agregamos Vale Valor total 120 Límite 10 Vale O sea que tengo que ir pagándole Vale Tengo un crédito límite Con lo cual No puedo pedirle Más de eso Vale Hacer pedido Prover efectivo Para el cárcel Vale Pues te voy a pagar lo tuyo Tengo dinero para ti Podemos quedar Bien Estoy esperando en mi casa Tu deuda es de 120 Ok Vale Necesitaríamos coger Que alguien nos pidiese marihuana Sería una triunfada Entiendo que aquí A ver Bien Estoy en mi casa Tu deuda es 120 Está en su casa Y su casa Creo recordar Que es porque yo ya he ido a pagarle Es en la plaza donde nos vimos Pues Ahí es justamente Cuidado con la policía Aunque ahora solo llevamos dinero encima ¿No? Es eso Ay no he cogido la marihuana Para dársela Vaya técnico mío Vale Este es Eddie Si aquí está Trabajando en eso Solo he pasado por aquí Si aquí está Vale Le pagamos los 120 Con lo cual Ahora si le podemos pedir más Gracias Ok Y todavía tenemos la marihuana Para poder vender Con lo cual Tenemos ahí un pequeño remanente De dinero Perfectísimo Perfectísimo Vale Llevamos media hora Con lo cual Yo creo que para el primer capítulo Explicar un poco Como funciona todo Y que veis El rollo Está bastante bien Ojo Cuidado que estoy llamando a la puerta El vecino Ahí estamos Vale Entonces yo creo que lo que podemos hacer es Pillamos esto Vamos a ir corriendo Para terminar el capitulillo Ojo Que se hicieron la puerta Conmigo en medio Y vamos a pillar Un cliente potencial Vale Cuidado que ahora voy con Con marihuana Vale Vamos a buscar a alguien Que pase por aquí Que le podamos vender Lo nuestro Antes de que caiga el sol Y se haga de noche Y quiero que Quiero que veáis En el siguiente capítulo Que es lo que ocurre de noche No se si nos lo pondrán ahora Por aquí o no Claro que la gente Que estaba por aquí Ya no está Se está yendo a sus casas El atardecer A ver Dos metros Un metro Vale Esta es la plaza Pero es que por aquí No hay nadie Necesito alguien de esta zona Un par de mensajes más A ver si me encontrase alguien Ha sido todo el mundo A su casa En serio Bueno pues si no Lo dejamos para el próximo día La policía va por ahí No hay nadie ya En la calle macho Pero Pero que ha pasado con la vida Y mi clientela Bueno pues parece que ya No hay nadie Con lo cual Vamos a dejar esta misión Para mañana Por la mañana Hay ciclos de día y noche De hecho por la noche Se va a poner bastante curioso La cosa Vale vamos a hacer una cosa Voy a ir a casa Voy a grabar la partida Y lo vamos a dejar En este mismo instante Ahí estamos Y Es que vamos a ser Los capos de la maldita roja Venga vamos a ver Cerramos aquí Guardamos aquí Coge aire chaval Que estás asfixiado Vale pues yo lo voy a dejar Por aquí Mirando por la ventana A ver si encuentro Algún clientito Y en el próximo Nos vemos Espero que os haya gustado Y venderemos más Adiós Chao Chao